Imagina por un momento que te despiertas cada mañana sin la alarma, sin la presión de correr hacia un trabajo que apenas toleras. En lugar de eso, tu día comienza con una taza de café en mano, revisando cómo tus inversiones han trabajado por ti mientras dormías. Este no es un sueño lejano o una fantasía reservada para unos pocos elegidos. Es completamente alcanzable y yo estoy aquí para guiarte en ese viaje. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las inversiones pasivas. Te mostraré como personas ordinarias, sin un título en finanzas o millones en el banco. Han logrado asegurar su futuro y disfrutar de su presente gracias a decisiones inteligentes y herramientas accesibles. La vida de nuestro protagonista estaba marcada por desafíos constantes y dificultades financieras. Cada día era una lucha por llegar a fin de mes, enfrentándose a un ciclo interminable de deudas y escasez. Un día, durante una conversación casual en su trabajo, escuchó hablar por primera vez sobre la inversión pasiva. Aquellas palabras resonaron en su mente como una luz de esperanza. Esa noche, mientras la ciudad dormía, se encontró reflexionando sobre la posibilidad de cambiar su vida a través de la inversión. La idea de generar ingresos sin un esfuerzo activo constante le parecía un sueño lejano pero tentador. Decidido a explorar esta nueva oportunidad, dedicó incontables horas a investigar sobre técnicas de inversión pasiva y sus beneficios. Se sumergió en libros, artículos y foros en línea, absorbiendo toda la información que podía. A pesar de su entusiasmo, no pudo evitar sentir dudas y temores sobre dar el primer paso hacia la inversión. La idea de arriesgar su dinero duramente ganado le generaba ansiedad. En un encuentro casual, pero transformador, el protagonista conversó con un experto en inversiones pasivas. Este encuentro fue como una brisa fresca en un día caluroso, lleno de consejos prácticos y palabras de aliento. El experto compartió su historia de éxito, demostrando que con estrategia y paciencia, todo es posible. La decisión de empezar a invertir no fue fácil. No obstante, recordando las palabras del experto, se armó de valor y decidió invertir una pequeña cantidad. Era consciente de que este pequeño paso podría ser el inicio de un gran cambio en su vida financiera. Las primeras inversiones estuvieron llenas de aprendizaje. Comprendió la importancia de ser paciente y constante. Cada día, revisaba su cartera, aprendiendo a no dejarse llevar por las emociones del mercado. Sin embargo, los momentos de incertidumbre no tardaron en aparecer. Hubo días en los que el miedo y la duda inundaron su mente, haciéndole cuestionar su decisión. La tentación de rendirse era fuerte, pero en su interior, una voz le recordaba por qué empezó este viaje. Entonces, llegaron los primeros indicios de éxito. Aunque pequeños, estos resultados positivos fueron como un faro de esperanza. Estos primeros triunfos reafirmaron su creencia en el poder de la inversión. La emoción inundó su ser al observar el crecimiento de su capital invertido. Era la primera vez que veía un retorno tangible de su esfuerzo y paciencia. Aprender sobre la diversificación de la cartera fue un punto de inflexión. Comprendió que no debía poner todos sus huevos en una sola canasta. Esta estrategia no solo minimizó sus riesgos, sino que también maximizó sus oportunidades de crecimiento. El descubrimiento del poder del interés compuesto fue como una revelación. Al reinvertir sus ganancias, el crecimiento de su inversión se aceleró. Era el efecto bola de nieve que había subestimado al principio. Celebrar las pequeñas victorias financieras se convirtió en una tradición. Cada logro, por menor que fuera, lo compartía con sus seres queridos. Estos momentos de alegría no solo reforzaban su compromiso con la inversión pasiva, sino que también servían como recordatorio de su progreso y esfuerzo. Con cada pequeño triunfo, su compromiso con la estrategia de inversión pasiva se renovaba. Había aprendido que la clave no era la cantidad invertida, sino la consistencia y la paciencia. Este enfoque a largo plazo transformaba lentamente su situación financiera. La transformación de la mentalidad de escasez a abundancia no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, alimentado por cada pequeña victoria en el mundo de las inversiones. El encuentro con otros inversores pasivos fue un punto de inflexión. Crear una red de apoyo le proporcionó no solo valiosos consejos, sino también la motivación para seguir adelante. Mantenerse informado y al día en el mundo de las inversiones se convirtió en una parte crucial de su rutina. La constante evolución del mercado financiero exigía una dedicación continua al aprendizaje y adaptación. La superación de un gran obstáculo financiero gracias a las inversiones fue una prueba tangible de su progreso. Lo que antes hubiera sido un golpe devastador, ahora era solo un contratiempo manejable. Finalmente, la mejora notable en su vida cotidiana fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. No solo había cambiado su situación financiera, sino también su calidad de vida en general. Tras años de esfuerzo y aprendizaje, la planificación de metas financieras a largo plazo se convirtió en una realidad tangible. La claridad de objetivos permitió no solo soñar, sino también establecer un camino claro hacia el futuro. La primera gran compra gracias a las inversiones fue un momento de profunda satisfacción y alegría. Este logro no solo representó un triunfo material, sino también la validación de la estrategia de inversión pasiva elegida. Reflexionar sobre el viaje financiero y personal vivido hasta ese momento se convirtió en una fuente de inspiración y motivación. Cada desafío superado y cada éxito alcanzado forjaron un carácter más resiliente y una visión más clara del camino a seguir. La posibilidad de ofrecer un mejor futuro a la familia se materializó como una de las recompensas más significativas de todo el proceso. La seguridad financiera alcanzada abrió nuevas puertas para garantizar bienestar y oportunidades que antes parecían inalcanzables. Introducir conceptos de inversión pasiva a amigos y familiares se transformó en una misión personal. Compartir las lecciones aprendidas y ver cómo otros comenzaban su propio camino hacia la independencia financiera fue una fuente de satisfacción inmensa. Tras un tiempo de incursionar en el mundo de las inversiones pasivas, el protagonista logró establecer un fondo de emergencia sólido. Esta hazaña no solo le proporcionó una sensación de seguridad financiera, sino que también marcó un antes y después en su enfoque hacia las finanzas personales. La participación en foros y comunidades de inversión en línea se convirtió en una parte esencial de su rutina. En estos espacios, compartía experiencias, dudas y aprendizajes con otros inversores. Inspirado por su viaje, decidió crear un blog personal donde compartía su experiencia, logros y desafíos dentro del mundo de la inversión pasiva. Finalmente, alcanzó la libertad financiera que tanto deseaba. Este logro no fue el final de su viaje, sino más bien un nuevo comienzo. Ahora, con una base financiera sólida y un profundo conocimiento sobre las inversiones, miraba hacia el futuro con confianza. La disciplina y la perseverancia fueron cruciales en su camino hacia la independencia financiera. Reconoció que, más allá de las estrategias de inversión y el conocimiento financiero, la constancia en sus acciones y la paciencia para ver crecer sus inversiones fueron las verdaderas claves de su éxito. La planificación de un retiro cómodo y seguro se convirtió en una prioridad para él. Después de años de invertir inteligentemente, la visión de un futuro sin preocupaciones financieras comenzó a materializarse. Invertir en la educación financiera de sus hijos fue el siguiente paso natural. Quería asegurarse de que la próxima generación estuviera equipada con el conocimiento y las herramientas necesarias para construir sus propios éxitos financieros. El viaje para celebrar los logros financieros alcanzados se sintió como la recompensa definitiva. Este viaje no sólo servía como un respiro merecido, sino también como un símbolo palpable de todo lo que había logrado a través de su dedicación a la inversión pasiva. La reflexión sobre cómo la inversión pasiva cambió su vida se convirtió en un ejercicio de gratitud. Reconoció que más allá de la seguridad financiera, la inversión le había enseñado valiosas lecciones sobre la paciencia, la disciplina y la importancia de mantenerse fiel a una estrategia a largo plazo. Ayudar activamente a otros a comenzar su viaje de inversión se convirtió en su nueva pasión. Compartir su conocimiento y experiencia se sintió como la forma perfecta de devolver, creando un ciclo virtuoso de prosperidad. Después de años de aprendizaje y crecimiento, realizar inversiones significativas se convirtió en una nueva etapa de confianza para nuestro protagonista. La experiencia acumulada le permitió identificar oportunidades con gran potencial. Enfrentarse a la volatilidad del mercado siempre es un desafío, pero la clave está en mantener la calma. Nuestro protagonista aprendió que los momentos de baja son tan sólo temporales y que la paciencia es su mejor aliada. La independencia y estabilidad financiera finalmente se hicieron realidad, celebrando no sólo la libertad económica sino también la capacidad de vivir según sus propios términos. La gratitud llenó el corazón de nuestro protagonista al reflexionar sobre su viaje con la inversión pasiva. Cada paso, cada decisión y cada obstáculo superado contribuyeron a una gratificante transformación personal y financiera. La conclusión de este viaje es una emotiva reflexión sobre el impacto positivo que la inversión pasiva tuvo en su vida y la de su familia. Más allá de los beneficios financieros, el verdadero valor radica en el legado de conocimiento, resiliencia y esperanza. Más allá de los beneficios financieros, el verdadero valor radica en su vida,